CIMA 103.7 FM, Bush White, Full Advertising, Amigo del Tapicero y Primera Hora presentan IWI, Pacto Total Air Tour, este viernes 11 de enero a las 8 de la noche en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas. La revancha del siglo, con reglas extremas y todo es válido. El mesías Ricky Banderas se enfrenta al hombre de goma slash Venom. Rin y en parejas, Shane de Glamour Boy y el boricua mayor Sabio Vega se miden a la artillería pesada Thunder y Lightning acompañados por el profe en choque generacional. El sensacional Carlitos choca ante el león Apolo acompañado por la reina Habana. En lucha de liberación, Steffi, la rabia de la calle Blitz y el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big se enfrentan a la Revolución Dominicana, el latino dorado Joe Bravo, el bacano y Stark y Guerrero. En reto especial y en su regreso a Puerto Rico, los hermanos Youngblood se miden a los boricuas, el monstruo huracán Castillo y a Focus Focus, el malcriado Miguel Pérez. En choque de monstruos, Spectro se enfrenta a la momia del faraón Salux acompañado por Ángel Rodríguez. Lucha de rebos australianos y el arbitro especial será Anarchy. La ley de ring, Pelayito Vázquez, Golden Boy y el rebelde Noriega se miden a la lucha libre 101. El chico ilegal, el chicano, Abad y la mala perdida, Brian. Ringside, 80 dólares. Esto incluye Meet & Greet, poster oficial del evento, firma de autógrafos y la oportunidad de ganar en un sorteo la réplica del título mundial de la IWA, cortesía de Collection Spot. Entrada general, 20 dólares. Menores de 10 años, 10 dólares. Boletos a la 20 en PRTicket.com, Autolux en los aulas de Barceloneta y Farmacia San Antonio de Quebradillas. ¡Te invitan!